bienvenido y bienvenida esta es la meditación especial para esta super luna de fresa recuerda que es llamada así porque los antiguos indios americanos solían poner nombres a las lunas de acuerdo a las temporadas y además de acuerdo a que eran una como una una civilización una población que estaba altamente conectada con la naturaleza ellos continuamente observaban la naturaleza y de acuerdo a ello ponían los nombres de las lunas por ello esta luna se llama luna de fresa porque era la temporada de cosecha de fresas pero además se les llama super lunas porque es una de las características de las lunas que están más cerca de la tierra es decir el perigeo que es la distancia que hay entre la luna y la tierra es el más corto del año por eso se llaman super lunas y por eso por estar más cerca de la tierra tienen un efecto mucho más potente en tus emociones en el plano astrológico la super luna en contraste con el sol influye en la forma en que se manifiestan las emociones los sentimientos el amor propio y los sueños así es que si quieres realizar un ritual recuerda colocar tus velas preferiblemente de color blanco o rosado si quieres trabajar el amor hacer como siempre tu lista de emociones proyectos y deseos que quieres cerrar en esta luna llena y tu lista de deseos para el nuevo mes aunque los nuevos deseos se planifican en la luna nueva también puedes incluirlos en tu ritual de hoy escribirlos en una hoja preferiblemente de papel se suele llamar papel periódico en algunos lados es el papel con menos químicos que pueda haber en algunos le pasan le llaman papel capuchino que es un papel un poco como amarillito y si puedes usar tinta natural mucho mejor imprimir tu hoja y puedes hacer el ritual de quemarlo con tu vela y esparcir las cenizas de tu lista o puedes hacer el ritual de guardarlo cualquiera de los dos es correcto y te funciona recuerda que cada cabeza es un mundo y todo depende de tus sentimientos y de tu intuición que te dicta tu intuición y que te dicta tu corazón bien comenzamos soy con y garrido tu instructora de meditación y para mí será un honor dirigirte en esta meditación especial de super luna de fresa de hoy 14 de junio del 2022 recuerda que puedes usar esta meditación para la super luna de fresa del próximo año también aunque no coincida la fecha pero si las condiciones el perigeo y las condiciones astrológicas bien también es conveniente que mires la hora en tu país en tu lugar yo estoy transmitiendo desde la ciudad de méxico y aquí la luna y la luna llena de este de este mes que es la última luna llena de la primavera para iniciar muy pronto el verano aquí se verá aproximadamente a las 7 de la mañana por lo cual tú puedes realizar esta meditación o unas horas antes o unas horas después recuerda que los efectos de la luna y de todos los movimientos astronómicos duran horas el tiempo para nosotros es diferente que en el espacio comenzamos siéntate correctamente buscas el lugar especial donde realizar tu meditación donde no seas molestado molestada y coloca tu postura correcta tu espalda erguida en una posición cómoda y digna digna habla del respeto hacia hacia ti mismo hacia ti mismo hacia ti mismo coloca tu incienso prende tus velas y prepárate para iniciar esta meditación especial de súper luna de fresa este momento en que la luna estará muy cerca de la tierra por lo cual tus emociones estarán supremamente intensas y deberás observarlas con mucho detenimiento momentos importantes para cierres para definir situaciones toma tu primer respiración trayendo tu mente a tu momento presente conectando tu cuerpo con tu mente toma aire uno 2 3 retene un momento llévalo hasta tu parte abdominal y suelta suelta por la boca expulsando cualquier desarmonía dejando tu cuerpo en paz y ahora prepárate para realizar tu saludos sagrado siempre que meditamos juntamos nuestra palma derecha y nuestra palma izquierda tu palma derecha representa el futuro tu palma izquierda el pasado cuando las juntas formas tu presente y realizas una leve reverencia de respeto para saludar tu yo superior y el de todos tus semejantes todos quienes estén realizando esta meditación inclinas tu cabeza y dices o puedes decir la que más te resuene la que más te guste concéntrate en tu saludo que sea en plena conciencia jamás permitas que tu saludo se vuelva una parte automática de tu meditación observa tu cuerpo y comienza a concentrarte en la energía de la luna visualiza ese hermoso tono rosado que tiene hoy y observa la energía que emana hacia el planeta observa como las mareas suben y bajan de acuerdo a su efecto tú estás compuesto 80% por agua también mueve tu esencia tu parte líquida observa observa la y comienza a sentir su energía revitalizante y siempre purificadora prepárate para tomar tu siguiente respiración poco a poco inhalando de manera consciente y en atención plena en las fases creciente y menguante son más pequeñas y se llaman mareas muertas en cambio cuando hay luna llena o nueva la luna y la tierra se alinean y las mareas son mayores se llaman mareas vivas las mareas altas son entonces muy altas y las bajas muy bajas toma aire uno dos tres siente profundamente el aire entrar por tu nariz estás inhalando prana energía absoluta del universo llévala hasta tu abdomen y suelta inhala paz exhala odios inhala armonía exhala desequilibrios cada frase que repites con tu respiración programa tu subconsciente puedes visualizar también tu respiración tu respiración es como una luz brillante iridescente que cubre todo tu cuerpo y que transforma y diluye cualquier energía obscura o negativa llenándola de luz observa ahora tu cuerpo observa ahora tu cuerpo y siente toda esa parte de líquidos que hay dentro de ti toda esa especie de mar moviéndose dentro de ti con esta influencia de la luna como sube tu marea interna con esta super luna de fresa puedes sentir el movimiento de tu marea interna y con ella de tus emociones obsérvalas solo siente las lunas llenas y las meditaciones se tratan solo de hacer un alto en el camino y concentrarnos en sentir en observar al parar al hacer un alto en tu rutina estás percibiendo de manera diferente la energía de la luna siente su energía cubriendo todo tu cuerpo esta strawberry moon como lo llamaban los antiguos indios americanos brilla a través de una mayor parte de la atmósfera provocando el cambio en su color puedes sentir la perfección del cosmos y del universo obrando a través de esta luna conéctate con ella siente como eres parte de ella como formas parte de este cosmos y de este universo es el ego quien te hace creer que estás desconectado o desconectada tú eres uno con el universo hoy siente tu conexión especial con esta luna de fresa esta super luna que está más cerca que nunca a la tierra tú puedes sentirte parte de ella hoy puedes sentir tu conexión hoy que está más cerca que nunca esta super luna de fresa tú puedes sentir su energía y conectarte con ella recobrar esa conexión que has perdido por tu ego ese bloqueo y esos pensamientos que no te permiten sentir que formas parte del cosmos que no hay divisiones somos solo una energía siente hoy siente hoy en tu cuerpo la energía de la super luna de fresa esta energía que hoy está más cerca de ti y que mueve tus emociones este también es un excelente momento para manifestar todos los deseos relacionados con tu trabajo con tu proyecto de vida con tu propósito de vida puedes pedir hoy si aún no has encontrado tu ikigai o tu propósito de vida que te sea descubierto que te sea abierto tu propósito de vida para que puedas seguir un camino de crecimiento y realices lo que has venido a hacer a este mundo con cada sonido del cuenco tibetano recibes una alta vibración equilibras tu espacio y la vibración de tu cuerpo porque eres energía energía pura que se equilibra con estos sonidos con tu incienso y con tu vela estás creando una alta vibración que te hace percibir este efecto de la super luna de fresa de manera consciente en atención plena no hay bloqueos no hay ego no hay pensamientos distrayéndote estás haciendo un alto en el camino para vivir de manera sagrada conectándote con tu tiempo con tu espacio con el ahora con tu momento presente que es el único que existe en el único que puedes realizar cualquier hecho importante de tu vida estando en atención plena percibes este momento presente de manera más clara y recibes la energía de la super luna de manera más directa y más consciente puedes realizar esta meditación varias veces durante esta super luna de acuerdo a como tu intuición te lo vaya marcando para percibir para percibir de manera más directa la energía de la super luna para aprender a observar el cambio de tus emociones durante estas mareas altas de tu cuerpo de tu mente de tus emociones observa tu cuerpo observa tu cuerpo visualiza la energía rosa de la luna hoy cubriendo tu cuerpo y observa detenidamente que sientes qué sensaciones hay en tu cuerpo en esta super luna de fresa si te sientes distraído distraída solo toma otra respiración y vuelve a tu centro si tienes tus palmas abiertas sobre tus rodillas hay un momento en tu meditación que sientes peso sobre tus manos y es cuando has logrado un cierto nivel de concentración de conexión con el universo contigo mismo contigo misma con tu ser superior sientes energía en tus manos y absorbe visualiza como a través de tus manos recorre todo tu cuerpo la super luz de fresa trae buena fortuna optimismo y generosidad a nivel espiritual aprovecha siéntela siéntela vívela haz un escaneo de tu cuerpo suavemente y percibe como va entrando en tu cuerpo desde tu cabeza hacia abajo baja suavemente por tus hombros por tu espalda por tu pecho siéntela siéntela bajar hasta ese autoabdomen te estás cubriendo de energía rosa de alta vibración te estás conectando con el cosmos estás logrando percibir que formas parte de que nunca has estado separado estás percibiendo la realidad como realmente es y sigue bajando esa luz y llega a tus piernas y llega hasta tus pies estás cubierto estás cubierta de energía purificadora observa los cambios dentro de tu cuerpo qué sensaciones hay al reservir la energía de la luna de esta super luna de fresa este momento en que existe menos distancia con respecto al centro de la tierra estamos muy cerca de la luna por eso se llama super luna y por eso percibimos de manera más fuerte su energía es una luna llena de cierres de cambios de decisiones de evaluaciones y de replantearnos nuevas situaciones siempre hay algo que cambiar siempre hay algo nuevo que aprender siempre hay nuevas metas siempre hay nuevas cosas por hacer en nuestra vida estos son los momentos de buscar de encontrar estos nuevos momentos estos nuevos aprendizajes todo es evolución y crecimiento y la luna nueva te permitirá replantearte unas nuevas metas hoy en tu luna llena da cierres y evalúa todo lo sucedido todo lo sucedido por ejemplo en esta primavera todos tus aprendizajes y replanteate lo no conseguido sin castigos con amor con cariño con paciencia vamos a ir terminando poco a poco esta práctica en el video pero si tú deseas continuar más tiempo en estado de meditación puedes hacerlo en silencio perfectamente antes de terminar siempre debes tomar una respiración suave y profunda y permanecer unos minutos quieto tranquila en paz antes de levantarte antes de continuar tu día toma una respiración suave profunda inhalando por la nariz exhalando por la boca uno dos tres retén y suelta da gracias por esta práctica por haber recibido hoy la energía de la super luna llena de fresa y procura tener un día de paz de tranquilidad conservar esta paz y transmitirla a tus semejantes con una hermosa sonrisa ten un hermoso día de super luna de fresa gracias namasté hermoso día para ti de fresa de fresa de fresa de fresa de fresa